¿Quién está auxiliando? Llegué allá, llegamos con la patrulla y ya estaba otra moto más encima de ellos. ¿Cuántas personas eridas? Dos ahí, aquí ve, y me metí ahí adentro y me lograron siempre, porque la moto venía, la arena les venció a ellos y están borrachos. ¿Estaban en estado de ebredad? Sí, están en estado de ebredad, ellos los dos, el copiloto y el chofer. ¿Y la segunda moto, ellos también? Igual están ahí atrás, están borrachos igual.